Olvida mi nombre, mi cara, mi casa, mi verde la vuelta Jamás te pude perder Jamás te pude perder Jamás te pude perder Jamás te pude perder No lo sé Y miré que hiciste esto, ya me conociste y no me sorprendas Olvídate todo Que tú para eso tienes la experiencia Pero no sé si Y no es que nunca encontré De un mundo de sensaciones Que no encontré Y hay descubrido De una fantasía volví Mi amor Porque entendí Que tú eras la única mujer de mi vida Oh sí Adiós No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós Porque ahora soy yo La que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi amor Mi cara, mi casa Mi mano, la vuelta Como si te pude comprenderte Olvida mi no Mis labios, mis labios A manos de ese Estás mintiendo Vete Olvida que existo Que a mí que no sientes Si no sabes Olvida que todo Que tú pareces Tienes tu experiencia Por eso Vete Mi nombre, mi cara, mi casa Y vuelte a la vista Llebo Llebo